En el destacamento militar número 7 de Huachapán se llevó a cabo una tarde familiar a beneficio de la Asociación de Proyección Social de la Fuerza Armada APROSOFA Filial. El objetivo de esta actividad fue regalarle al personal una tarde llena de alegría, además de compartir y pasar con su familia en un momento de sano esparcimiento. Esta asociación está pendiente de la situación de salud, de gastos de defunción, de gastos de vivienda del personal de tropa, oficiales, suboficiales y administrativos que están de alta en este destacamento. Ventas, gastronomía, juegos infantiles y paseos a caballo formaron parte de esta gran fiesta que reunió a muchas personas que colaboraron a esta causa, ya que los fondos recaudados serán utilizados para cualquier emergencia que se presente en el personal. Son bonitas porque uno puede compartir con sus papás, con su familia y la verdad que está bien bonito porque están los de los caballitos, por si hay niños pequeñitos está bonito porque están los caballitos, está el área de la piscina también. Para Carasucia Noticias, Odir Palma.